Oh, que agoniza dentro del pecho una ilusión Ando buscando en otros brazos un corazón Tu solo nombre llevo en mi mente, todo es sufrir Busco un alivio y algún aliento para vivir Tú te quedaste adentro de mi pensamiento Y ya no te vas Hoy esta voz se arrulló Es solo un murmullo Que no volverá A lo profundo fue tu recuerdo y se quedó Y tu perfume quedó en mis manos y se impregnó Tú, el bello ramo que en las mañanas yo te mandé Un viento helado se lo ha llevado todo perdí Tú te quedaste adentro de mi pensamiento Y ya no te vas Oh, esa voz te arrulló Es solo un murmullo Que no volverá No volverá No volverá No volverá No volverá Y ya no volverá